Sobre las fuentes de información. ¿Qué recuerdan que eran las fuentes de información? Yo sé, yo sé. Adrián. Por ejemplo, si yo miro la tele y dicen las noticias, eso es fuente de información, porque captan la información de lo que pasa y por eso se llama fuentes de información. Y también en los periódicos, en las teles, en las revistas. Muy bien, Adrián. Y en la radio. Muy bien, Adrián. Las fuentes de información son esas herramientas que me permiten para poder buscar información sobre un tema. Como dijo Adrián, puede ser la tele, puede ser el periódico, los libros. Esas son mis fuentes de información. Esas herramientas que me sirven a mí para buscar información. Saquen su libro de guía santillana. Todos este libro. Saquen este libro de guía santillana. Yo lo tengo, mis. Mis. Aquí está. Página 24. Todos en la página 24 de libro guía santillana. Todos en la página 24. Página 24 de libro guía santillana. Dejen, se los pongo en la pantalla. Todos en la página 24. Mis, hay muchos. Hay un árboles y hay un atal, una compu. Y también un atal, una compu. Sí, 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 un atal, una compu. Un atal, una compu. Un atal, una compu. A ver, recuerden que el micrófono debe de estar apagado porque se escucha mucho ruido. ¿Qué página, mis? Página 24. Ok. Primero, ya saben, fecha corta, la página 24. Maestra, no veo tu pantalla. Se va a poner, no sé por qué, ahorita les va a aparecer, ya les aparece. Página 24, fecha corta. Hoy estamos a 25 de octubre del 2021. Ok. Dice así, fuentes de información. Para conocer acerca de un tema, es necesario buscar información en distintas fuentes. Para ello, se requiere ubicar lo que te, lo que interesa conocer y elegir fuentes que proporcionen datos que se puedan, que se puedan demostrar. Hay diversas fuentes para encontrar información, como enciclopedias, libros, revistas, internet. Hay diferentes tipos de fuentes donde podemos buscar información que necesitemos. Dice así, pongan atención. Número uno. Rodea con rojo la fuente donde se puede encontrar información sobre las reglas para convivir. Y con azul, hechos recientes ocurridos en México. Ok. Ok, aquí ocupan color rojo y color azul. Ocupamos color rojo y color azul aquí. Díganme, en estas fuentes, ¿dónde puedo encontrar? Aquí hay seis fuentes de información. ¿Dónde puedo encontrar información sobre las reglas para convivir con las otras personas? ¿En qué fuente de información lo puedo encontrar? ¿En información cívica y ética? ¿En un libro de cuentos? ¿En la computadora? ¿En un libro de poemas y canciones? ¿En el periódico? ¿O en un libro de matemáticas donde dice instrucciones? ¿En qué fuente de información puedo encontrar sobre las reglas para convivir con las personas? ¿En qué fuente? A ver. ¿En la computadora? ¿En la computadora? ¿En la primera? La primera. Como dijo, también es válida la computadora, porque la computadora también puede encontrar esa información. O, bueno, en el internet más bien. Y en este libro. Si utilizo la computadora, o sea, para buscar en internet, también podemos encontrar información sobre las reglas para convivir. Mande. Mande, Gerardo. No me aparece a mí esa página. A ver, ¿en qué libro lo tienes? Lengua materna. No, es que no estamos en ese. Estamos en el de Guía Santillana, Gerardo. Ah. ¿Por eso no te aparece? Porque ahí aparece. ¿Dónde dice lengua materna? Ahí donde dice... Ah, porque es de español, pero es el de Guía Santillana. Ok, ahora la segunda. ¿En qué fuente de información puedo encontrar hechos que ocurren en México? ¿En qué fuente de información? Cosas que están sucediendo en México. En los libros. Un libro... Busco un libro de... No, oye, oye, pero... En el periódico. En el periódico. En el periódico. En el periódico. Tenían que ser de esas fuentes que están aquí. En el periódico, ¿verdad? Lo pintamos de color azul. Y tan tenía que ser de las fuentes que están ahí en la pantalla. Y los dos de arriba son rojos. Así es. Rojo y de color azul. Yo tengo que hacer esto. Mande. André, ¿ya lo circulaste, André? Ok. Iker, ¿ya lo circulaste? A ver. Leonardo, ¿ya circularon? Yo ya, Miss. ¿Leonardo? Yo Sebastián, ya. Ok, perfecto. Vámonos al número dos. Dice así el número dos. Subraya todas las fuentes de información que puede utilizar Rafael. Para investigar acerca del tema cuidado del ambiente. Rafael va a buscar sobre el cuidado del ambiente. ¿Dónde puede encontrar información? A. El libro de recursos naturales en el planeta. ¿Podemos encontrar información? No. No. Sí, Miss. Porque queremos hablar sobre el cuidado del ambiente. Lo subrayamos la letra A. Letra B. En revistas... Oigan, en revistas sobre contaminación ambiental, ¿podemos encontrar información sobre el ambiente? Sí, Miss. Sí, Miss. Así es. Sí, lo subrayamos. Subrayen también la letra B. Oigan, la letra C dice... En un libro de recetas de cocina, ¿puedo encontrar sobre el ambiente? No. No. No, ¿verdad? Porque es de cocina. No, porque es de cocina. Solo te enseña para cocinar. Así es. Sí, como que si quieres cocinar galletas o un pastel, pues... Es el exclime, ¿verdad? La siguiente. Sí, pero para el ambiente, no. No. Letra C. Con color azul, pero pinto raro, como que pinto poquito, como que pinto poquito morado en lugar de azul. Ok. Morado, no problema. La letra D dice así. Compendio de cómo plantar árboles. ¿En eso puedo encontrar sobre el ambiente, sobre cómo plantar árboles? No. ¿Dice? No. Sí, sí, sí. Sí, sí. Los valores son parte de... Yo, 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 yo. Sí, yo, yo, yo. ¿Qué es, Fernando? Tenis. Tenis. Yo terminé, finis. La siguiente dice así. Libro de valores. ¿En un libro de valores puedo encontrar información sobre el ambiente? No. No. No, ¿verdad? No. Oigan, en uno de imagen. ¿Tienes de obra de trato? No, tampoco. Tampoco. Porque es de obra de trato. De arte. La obra de trato es de... No, Miss. Que es imágenes de obra de trato es que ahí ven las imágenes de obra de trato. Ok, perfecto. Chicos, vámonos a la siguiente página. Página 25, fecha corta. Fecha corta, página 25. Hoy estamos a 25. De 10. Del 21. Ok. Miss, me puse en la Sofía carita con lentes. Mi nombre es porque no encontré la carita que tenía con los lentes. ¿Te encontraste? Chicos. Ok, dice así. Anotra la letra de la fuente que consultarías para conocer sobre cada tema. Ahí está. Dice así. Del lado derecho tenemos unas letras, miren. La A, la B, la C, la D, la E y la F. Ahí están. Son los libros que podemos utilizar, las fuentes de información. Y del lado izquierdo, lo que quiero buscar. Lo que quiero buscar. A ver. Si yo quiero buscar... Si yo quiero buscar sobre medios de comunicación, la invención del teléfono, ¿en qué fuente puedo encontrar todo eso? Sobre los medios de comunicación. A, libro de formación cívica y ética. B, en un libro de historia. C, en un libro de educación. D, libro de salud alimentaria. E, libro de tecnología. O F, Manuel de primeros auxilios. Mande. Habla, habla, habla. Mande, Gerardo. Porque es una canción. Mande. Porque es una canción. Porque escuchas una canción, no sé. ¿En qué fuente podemos encontrar sobre los medios de comunicación? ¿En qué fuente de información puede encontrar eso? A ver, ¿quién sabe? La A. ¿Libro de formación cívica y ética? ¿Pueden encontrar eso? Ah, no, yo pensé que era bien informado. Acuérdense que en el libro de formación cívica y ética nos habla sobre valores. Yo te entendí de información. En un libro de tecnología. Sí, ¿qué es la letra? Sí, ¿qué es la letra? ¿Qué es la letra? Sí, perfecto. Y tal. En un libro de tecnología encontramos información sobre los medios de comunicación. A ver, la siguiente. ¿Dónde puede encontrar la lucha del pueblo para mejorar las condiciones de vida durante la Revolución Mexicana? ¿Dónde puede encontrar información de eso? ¿En el libro de qué? Yo sé, mis. A ver, ¿qué es la letra? La letra de México. En el libro de historia. Perfecto. Pero yo te lo iba a decir, mis. Mis historias te lo van a enseñar. ¿Cómo está el texto? En el libro de México. De libro de historia. Yo no te he dicho ninguna, mis. La siguiente. ¿Qué es el foco? Micrófono apagado. La siguiente dice así. Derechos y obligaciones de la vida en sociedad. ¿Dónde vamos a encontrar sobre los derechos y las obligaciones de las personas? Libro de formación cívica y ética. Perfecto. Letra A. En el libro de formación cívica y ética encontramos derechos y obligaciones de la vida en sociedad. Mira, yo te quiero decir la otra. ¿Cómo atender a una persona herida? ¿Dónde voy a encontrar eso? Manual de primeros auxilios. La F. La F. Perfecto. La siguiente. ¿Cómo aprenden los niños? ¿Dónde voy a encontrar información? Yo sé, yo, Sebastián. Perfecto, Víctor. En el libro de educación. Muy bien. En un libro de educación, Víctor, encontramos lo que es cómo aprenden los niños. Y la última. Cuidados en el tipo de alimentación. En el libro de salud alimentaria. La D, la D, la D, la D, la D, la D. Perfecto. En la letra D. En un libro de salud alimentaria. El miércoles voy a regresar a las clases. Es que no tengo ni, 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 ¿cómo se llama? Este, un uniforme. Ah, recuerden que es sin uniforme, no pueden entrar a clases. Tienen que llevar uniforme, ¿ok? Para las clases se necesita uniforme. Sí, yo me van a comprar en la escuela o en la clase de niña. ¿Mandy? Mi papá ya me hizo mi uniforme. En las clases de niña o en la escuela. En la escuela y en las clases de niña también se necesita uniforme. Ah, no, en las clases de niña tampoco porque solo tengo una camisita roja. Ok. Vamos a empezar. Dice la siguiente, número 4. Aquí también vamos a ocupar color azul y color rojo. Saca en su color azul y su color rojo. Dice así. Rodea con rojo las fuentes de información que consultaría Rita. Con rojo lo que consultaría Rita. Rita quiere buscar sobrecuidado del agua. Y con azul las que utilizaría Jorge. Jorge quiere buscar sobre alimentos del campo. Vamos a encerrar. ¿Cuál fuente de información le sirve a cada uno? Vamos a ver. Dice así. El hombre en la prehistoria. Ese libro, ¿le sirve a Rita o le sirve a Jorge? ¿Qué? No, ¿verdad? Porque ellos, Rita está buscando sobre el cuidado del agua. Y Jorge, sobre alimentos del campo. A ninguno le sirve. ¿Por qué? El siguiente libro, dice. Porque se trata de un hombre y no de cuidar el agua ni tampoco de alimentos. Así es. El otro es, los tres estados del agua. ¿A quién le sirve ese libro? ¿A Rita o a Jorge? A Rita. A Rita, ¿verdad? Lo encerramos de color rojo. A Rita, Miss. ¿Por qué? Rita. Encierranlo de color rojo. El siguiente libro dice, métodos de purificación. ¿A quién le sirve ese libro? ¿Le sirve a uno de los dos? No. No, ¿verdad? No. El siguiente libro dice, recomendaciones para ahorrar agua. ¿A quién le sirve ese libro? A Rita. A Rita, ¿verdad? Rita está buscando sobre el cuidado del agua. ¿La computadora le servirá? No. No. ¿Verdad? Oigan, el libro de agricultura. ¿A quién le servirá ese libro de agricultura? A Jorge. A Jorge, Miss. A Jorge, ¿verdad? Lo encerramos de color. Ay, de color azul. Miss, ya siempre estoy haciendo como una línea para cuando vaya a circular. No, los demás que van de azul, solo es ese, de color azul. No, todavía falta más de color azul. La siguiente dice, primeras construcciones. Esa fuente de información de primeras construcciones. ¿Le sirve a uno de los dos? No, solo una invitación. No, ¿verdad? Habla sobre construcciones. El siguiente libro dice así, plantas que se cultivan en México. ¿Le sirve a uno de los dos? Ah, sí, a Jorge, a Jorge, a Jorge, a Jorge, a Jorge, a Jorge. Y el último libro dice, amenazas para ríos y lagos. ¿Le sirve a uno de los dos? ¿A Rita? A Rita, ¿verdad? Sí. Lo ponemos de color rojo. Aunque ella quiere buscar del agua. Ahí está. Miss, Rita encontró más libros. ¿Listo, chicos? Sí, yo lo que estoy diciendo, se salió una línea. Oigan, ya puedo quitar la pantalla. Ah, como ya terminé, pero algunos no han terminado, así que no las he terminado. ¿Cómo van los demás? A ver, micrófono apagado, por favor. Micrófono apagado. ¿Cómo vas, Gerardo? ¿Cómo vas, Gerardo? Karen, ¿cómo vas, Karen? ¿Ya terminaron? ¿Para Sofía ya terminaste? Ya, ya terminé. ¿Mis, ya terminé? Perfecto, Karen. Lo bueno es que se cayó así. A ver, chicos, espérenme tantito. Micrófono apagado porque no escucho nada. Ok, aquí en su cuaderno de matemáticas. Digo, perdón, su libro de matemáticas, el de color naranja, el libro. Aquí está, mis, aquí lo tengo. Ay, se trabó la computadora. El libro, mis. Libro de matemáticas. El de color naranja, este. El de color naranja, libro de matemáticas.